Bueno amigos, estamos en el área de Don Bosco, donde lamentablemente los vecinos tuvieron un incendio y bueno, estamos aquí de manera inmediata apoyándolos con el tema de la limpieza, algunas cosas que hemos podido apoyar, pero definitivamente necesitan otra donde ya también llamamos a la gente del MIBI y bueno, estamos esperando la respuesta. Dios me los bendiga a todos. Gracias por ver el video.